Por conmemorarse los 34 años de cantonización de Catamayo, se han desarrollado diferentes eventos, como el primer concurso seccional del caballo peruano de paso, Catamayo 2015, que se desarrolló el pasado 16 de mayo, a las 10 horas en el Coliseo Antiguo del Cantón. Esta actividad contó con la suscripción de alrededor de 80 caballos participantes. La bienvenida lo realizó la primera autoridad del Cantón, Janet Guerrero Luz Urieca. Bienvenida a todas las delegaciones de Quito, Guayaquil, El Oro, Cuenca, Loja, por estar presentes en este importante evento, dando de esta manera mayor realce a las festividades de aniversario de nuestro cantón, de la ciudad del eterno sol, Catamayo. Muchísimas gracias a todos ustedes, bienvenidos a la vez al juez, es un honor tenerlo aquí en nuestro cantón, gracias por estar presente y pues a todos los propietarios, a los jinetes que están participando en este evento, bienvenidos a nuestro cantón. De su parte, el juez internacional de caballo peruano de paso, manifestó que espera que este concurso sea todo un éxito. Espero que sea pues este primer concurso un éxito para que continúe todos los años. Bueno, acá en Ecuador hay muy buenos animales, siempre ha sido pues un país muy aficionado al caballo peruano y la verdad es que estoy seguro que van a haber muy buenos animales que vamos a ver hoy día en la cancha. Existen alrededor de 54 países que tienen caballo peruano de paso. Caballos peruanos de paso, que es el nombre y es una raza que ya es originaria en el Perú y que ya ha trascendido por muchos países del mundo y hay más de 54 países que tienen caballos peruanos, o sea que cada vez crece más la afición en el mundo. Asimismo, felicitó a Catamayo por su aniversario de cantonización. Felicitarlo porque esta ciudad está cada día más grande, está creciendo y definitivamente veo mucho progreso, carreteras y cosas que están haciendo construcciones, eso genera pues que haya mucha expectativa en el futuro de la zona. Estos eventos estuvieron bajo la coordinación del doctor Osvaldo Sely, vicealcalde del GAT municipal de Catamayo, quien subrayó el apoyo y confianza que ha depositado en su persona la señora alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, para que estas fiestas salgan de lo mejor. Hicimos el ofrecimiento del pueblo de Catamayo, ofrecerle un evento de tal categoría y lo hemos cumplido, lo hemos cumplido con el apoyo de la señora alcaldesa, la señora Janet de Cisne Guerrero Luzuriaga, a la cual le agradezco primeramente por haber confiado en mí y que se lleve a efecto este evento de tanta magnitud por primera vez en esta linda ciudad de Catamayo. Existen aquí competidores de Quito, Guayaquil, Cuenca, la provincia de Loro y la provincia de Loja. En realidad estamos muy contentos de llevar a cabo este evento y que los dueños de los criaderos hayan respondido positivamente. En realidad un evento a nivel nacional por primera vez en Catamayo. No queremos adaptarnos a otras costumbres, sino rescatar lo nuestro. Para el otro año se impulsará una feria agropecuaria con premios para la mejor producción agrícola y los mejores cultivadores. Conocemos la historia, podemos dar fe de lo que usted manifiesta y eso es lo que nos motiva en realidad. No queremos nosotros adaptarnos a otras costumbres, sino más bien queremos rescatar lo nuestro. Somos criadores de ganado, somos criadores de caballos, pues se debe llevar un concurso también premiando a nuestro mejor agricultor, pero siempre y cuando hay un concurso del mejor producto, de la mejor producción y voy a luchar para que a la par el próximo año se lleve un concurso de caballos o una feria agrícola. Estamos listos para colaborar con el desarrollo de estas actividades deportivas, afición que nos llena de alegría, manifestó el ingeniero Julio Tenorio. Se lo está volviendo a hacer este concurso por la gran iniciativa de la alcaldesa de Catamayo a los muchos, muchos años y apenas nos dijeron que había la intención de hacerlo, pues estamos colaborando y vemos ahora que ha habido cerca de 80 animales ejemplares, han venido gente de Cuenca, de Cuenca, de Machala, entonces eso da satisfacción y esperamos y estamos listos para colaborar en este tema, que es una linda afición que nos encanta, nos fascina y nos llena de alegría. Esperemos que esta sea la semilla para que estas actividades se institucionalicen. Asimismo, felicitó a la autoridad por dar apertura para que se desarrollen este tipo de competencias, expresó el ingeniero Paolo Valareso, vicepresidente de Azopaso. Bueno, en primer lugar agradecerle muy de veras a la alcaldesa de Catamayo, a todo el municipio por haber colaborado con la ejecución de este evento, que realmente es algo sin precedentes, es la primera vez que estamos haciendo un campeonato seccional del caballo peruano de paso que es avalado por la Asociación Nacional, entonces esto nos ha permitido que de acuerdo a todas las normas, a todos los procedimientos, cómo se manejan este tipo de concursos, se ha catalogado ya como un concurso oficial seccional, esto le da un realce muy bueno, ustedes se pueden dar cuenta la calidad de animales que hay, hay campeones nacionales, hay campeones regionales aquí presentes en la cancha, entonces ese es el nivel y la categoría que tiene este concurso. Una felicitación muy de veras al municipio de Catamayo, a su señora alcaldesa, al señor vicealcalde que nos ha colaborado en todo y esperamos que esta sea la semillita para que los próximos años se institucionalice este concurso y pueda tener cada año mucha mayor concurrencia de creadores, quiero agradecerles igual a todos los creadores de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Macas incluso han venido y de toda la provincia de Loja para dar realce a este evento. Este primer concurso de caballo peruano de paso fue realizado en conjunto con la Asociación de Creadores y Propietarios de Caballo de Paso de Loja, concurso que se lo desarrolló en 10 categorías. Felicitaciones a todo el pueblo de Catamayo, a sus autoridades y a todos los que vivimos aquí sintámonos orgullosos de esta hermosa tierra, de esta tierra que nos ha brindado muchísimas cosas a nosotros, a nuestras familias y dediquémonos nosotros a hacerla progresar, sin egoísmos de ninguna naturaleza pongamos nuestro granito de arena desde el sitio en el que estemos para que Catamayo salga adelante.